Se ha hecho de noche, pero aún nos falta lo más importante antes de ir a la cama. ¡Los biberones! ¡Dale al play y diviértete con Alex y Lily! ¡Hola, Lily! ¡Hola, Alex! ¡Vaya! Veo que les está entrando el sueño. ¿Pero ya han cenado? Pues no podemos irnos a dormir con el estómago vacío. ¿Qué les parece si preparamos unos ricos biberones de sabores? ¡Genial! ¡Nos vamos a la cocina! Aquí tengo los biberones con leche calentita para que no tengan que esperar. Así que ya podemos elegir los sabores. ¿Qué frutas quieres usar tú, Lily? ¡Fresas y kiwis! ¡Qué rico! Pues echamos unos trozos de fresa en el primer biberón de Lily. Y ahora unos de kiwi en el segundo. ¡Te toca a ti, Alex! ¡Naranjas y moras! ¡Qué genial! Añadimos unos trocitos de naranja para el primer biberón de Alex. Y unas moras para el segundo. Ahora nos toca batir los chicos. Así que cuidado, no quiero salpicarlos. ¿Ven cómo cambia el color? Ocurre porque mezclando el blanco de la leche con el rojo de las fresas, conseguimos un biberón de color rosa. Veamos qué color conseguimos con los kiwis. ¡Qué bien! Mezclando el blanco de la leche y el verde del kiwi, conseguimos un biberón verde clarito. ¡Vamos con los de Alex! En este caso, como la fruta que limpió Alex es naranja, conseguimos un biberón de color naranja clarito. En cambio, mezclando el blanco con las moras de color morado, conseguimos un biberón de color lila. Ya solo nos queda tapar los biberones para que puedan tomárselos y comprobar lo ricos que están. ¿Preparada, Lily? Muy bien. Tienes que tomártelo enterito, que además es muy nutritivo. Ahora el de kiwi. ¡Vaya! Pues sí que tenías hambre. ¡Es el turno de Alex! ¡Qué rápido te lo estás bebiendo! Ya solo nos queda el de sabor a moras. La verdad es que me dan ganas a mí también de probarlos. ¡Hecho! ¡Ya hemos terminado! ¡Hala! Pero si se han quedado dormidos. Mejor me los llevo a la cama. ¡Ay! ¡Qué preciosos son nuestros bebés cuando duermen! ¡Dolces sueños, chicos! ¡Hola, Alex! ¡Hola, Lily! ¡Uy! ¡Pero qué caras son esas! ¡Es la hora de dormir! ¡Deberíais estar alegres! ¡Ah! ¡Ya entiendo! Vuestros pijamitas están viejos y rotos. ¡Será mejor sustituirlos por unos nuevos! ¡Así podréis descansar cómodamente! ¡Y lo más importante! ¡Jugar a probaros un montón de pijamas! ¡Comenzaremos contigo, Alex! ¿Preparado para ver qué tenemos en el armario? ¡Hola! ¡Hay un montón de opciones para elegir! ¿Por cuál quieres empezar? ¡Qué guay! ¡Este pijama es súper original! ¡Pareces un auténtico dragoncito! ¿Te molesta la capucha? ¡Entonces será mejor probarte otro! ¿Cuál quieres ponerte ahora? ¡Genial! ¡A ver si este te resulta más cómodo! ¡Ups! ¡Me temo que este pijama no es de tu talla! ¡Necesitas algo más cómodo para descansar bien! ¡Ya solo nos queda una opción! ¡Pero es de seda! ¡Así que debería resultarte cómodo y suave! ¿Qué tal, Alex? ¿Con este mejor? ¡Genial! ¡Además es igual que uno de los pijamas de Max! ¿Preparada para elegir un pijama nuevo? ¡Veamos qué tenemos en el armario! ¡Hola! ¡Son preciosos! ¡Este es súper cuqui! ¡Veamos si es de tu talla! ¿Qué tal? ¿Te sientes cómoda? ¡Me temo que te queda pequeño! ¡Pero no hay problema! ¡Tenemos más para elegir! ¡A ver qué tal te sientes con este! ¡Veo que las rosquillas como estampado no te convencen! ¡Pero creo que este azul sí te va a gustar! ¿Te quedas con este? ¡Qué casualidad! ¡Es igual al de Kira! ¡Nuestros bebés ya se están quedando dormidos! ¡Así que será mejor apagarles la luz para que descansen bien! ¡Que tengáis dulces sueños! ¡Hola, Lily! ¡Hola, Ruby! ¡Vaya! ¡Veo que os está entrando el sueño! ¿Y ya habéis cenado? ¡Pues no podemos irnos a dormir con el estómago vacío! ¿Qué os parece si preparamos unos ricos biberones de sabores? ¡Genial! ¡Nos vamos a la cocina! ¡Aquí tengo los biberones con leche calentita para que no tengáis que esperar! ¡Así que ya podemos elegir los sabores! ¡Qué alimento quieres usar tú, Lily! ¡Presas! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Pues vamos a echar unos trocitos de esta rica fruta en el biberón de Lily! ¡Y tú, Ruby! ¿De qué sabor quieres que sea tu biberón? ¡Claro! ¡Cómo no me había dado cuenta! ¡Tu biberón será de zanahorias! ¿Sabéis qué toca ahora? ¡Eso es, Lily! ¡Hay que batirlos! ¡Así que cuidado, que no quiero salpicaros! Primero haremos la mezcla de leche y fresas. ¿Veis cómo cambia de color? Ocurre porque mezclando el blanco de la leche con el rojo de las fresas... ¡Conseguimos un biberón de color rosa! En cambio, si mezclamos el color blanco de la leche con el color naranja de las zanahorias... ¡Conseguimos un biberón de color naranja suave! ¡A que mola un montón! Además, se pueden usar un montón de alimentos diferentes con los que conseguir colores súper guays. ¿Os apetece probarlos? ¡Tu primera, Lily! Tienes que tomártelo enterito. Así descansarás mejor. ¿Te ha gustado? Ahora te toca el turno a ti, Ruby. A ver si también te gusta la mezcla que has elegido. ¡Qué rápido te lo estás bebiendo! ¡Eso es que te encanta! ¡Uy! ¡Que os quedáis dormidas sin haberos puesto el pijama! ¡Vamos a darnos prisa! ¿Qué pasa, Ruby? ¿Tú también quieres un pijama nuevo? No te preocupes. Creo que tengo uno por aquí. ¡Ahora sí, chicas! ¡Ya podéis dormir a gustito! ¡Ah! ¡Dulces sueños! ¡Hola, Kira! ¡Hola, Max! ¡Vaya! ¡Veo que os está entrando el sueño! ¿Pero ya habéis cenado? ¿No? ¡Pues no podemos irnos a dormir con el estómago vacío! ¿Qué os parece si preparamos unos ricos biberones de sabores? ¡Genial! ¡Nos vamos a la cocina! ¡Aquí tengo los biberones con leche calentita para que no tengáis que esperar! ¡Así que ya podemos elegir los sabores! ¿Qué frutas quieres usar tú, Kira? ¡Fresas y kiwis! ¡Qué rico! ¡Pues echamos unos trozos de fresa en el primer biberón de Kira! ¡Y ahora unos de kiwi en el segundo! ¡Te toca a ti, Max! ¡Naranjas y moras! ¡Qué guay! ¡Añadimos unos trocitos de naranja para el primer biberón de Max! ¡Y unas moras para el segundo! ¡Ahora nos toca batirlos, chicos! ¡Así que cuidado! ¡No quiero salpicaros! ¿Veis cómo cambia el color? ¡Ocurre porque mezclando el blanco de la leche con el rojo de las fresas! ¡Conseguimos un biberón de color rosa! ¡Veamos qué color conseguimos con los kiwis! ¡Qué guay! ¡Mezclando el blanco de la leche y el verde del kiwi, conseguimos un biberón de color verde clarito! ¡Vamos con los de Max! En este caso, como la fruta que eligió Max es naranja, conseguimos un biberón de color naranja clarito. ¡En cambio, mezclando el blanco con las moras de color morado, conseguimos un biberón de color lila! ¡Ya solo nos queda tapar los biberones para que podáis tomároslos y comprobar lo ricos que están! ¡Preparada, Kira! ¡Muy bien! ¡Tienes que tomártelo enterito! ¡Que además es muy nutritivo! ¡Ahora el de kiwi! ¡Vaya! ¡Pues sí que tenías hambre! ¡Es el turno de Max! ¡Qué rápido te lo estás bebiendo! ¡Ya solo nos queda el de sabor a moras! ¡La verdad que me dan ganas a mí también de probarlos! ¡Hecho! ¡Ya hemos terminado! ¡Hola! ¡Pero si se han quedado dormidos! ¡Mejor me los llevo a la cama! ¡Ay! ¡Qué preciosas son nuestras mascotas cuando duermen! ¡Dulces sueños, chicos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.